qué tal amigos de cine gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de mario maker 2 con su buen amigo el peter que en esta ocasión pues les trae el segundo nivel aquí en el modo historia este recuerdo que van a ser niveles cortitos o sea en bueno niveles de vídeos súper cortitos porque es técnicamente un poco de la historia el nivel y se acabó este como pueden ver nos sumaron bueno que nos dice que es ahora ya bueno no están haciendo nada el perro que destruyó el castillo que teníamos dónde estará que el cohete tengo en la noche que tengas a volverlo a poner las puertas encima yo tengo ganas de romperte la cara pinche perro este ok aquí podemos crear niveles y demás pero esto logra peter del futuro si ustedes están hablando con peter también este vídeo con peter del pasado pues entonces quizás el peter del futuro ya está creando algún nivel si yo todas las cosas tan locas pero bueno este no no cambio él sigue teniendo ganas de destruir el maldito desgraciado como pueden ver tenemos 207 monedas porque se sumaron tanto las 100 monedas que nos tenemos por pasar el nivel como las 107 que yo tomé en mi recorrido no entonces esto quiere decir que puedes ir acumulando ya que que esta muchacha se me enoja porque le puse que no pero bueno técnico de mensaje le dije sí pues empecemos seleccionando los cimientos que podrás este bueno si los sentimientos sin sentimientos sin los cementos se me va fue la palabra sentimientos cementos sin los cimientos ahí está ya lo puede decir bien sin los cimientos no podemos hacer nada más como pueden ver estos dos como martillitos nosotros tenemos que hacer dos niveles para poderlo hacer luego te puede pedir más niveles 34 dependiendo de lo complicado que vaya a ser entonces va a ser algo así que por ejemplo hoy vamos a hacer uno entonces nos va a aparecer un martillito y luego voy a hacer otro de echar una de esas y lo liberó y mismo o sea ya de libre el primero en la mañana que se soya en la noche porque no tenía nada más que liberar hoy y ya mañana liberó el capítulo 3 quizás también el 4 y después ya empiezo así un poquito más bajita la mano más que nada porque es el fin de semana de lanzamiento del juego y posiblemente muchos de ustedes quieren ver aquí fue vos puedes repetir niveles ok eso lo voy a hacer fuera de cámara de repente les digo bueno ahora sí voy a pararle y quizás en las noches ya antes de dormir me repita un par de niveles para ganar un poco unas cuantas monedas pero sí si todo sale bien hoy me gustaría grabar unos siete niveles quizás pero pues a ver a ver llevo toda la vida estudiando estos dichosos interruptores de lon y todavía no descubro todos los secretos esta es una de las nuevas mecánicas que metieron a mario que es el botón este de una entonces esa es una mecánica que se mencionaron en los dentro dos directos y demás y ya podemos tomar esto ahora cuando tenemos aprendido por ejemplo en off o sea cuando estén on los rojos van a estar prendidos y cuando estén en off los azules van a estar prendidos también aquí nos puede servir para matar enemigos no por si lo había visto en algún vídeo pero también tienen que tener cuidado amigos porque esto nos puede llegar a matar y yo estoy seguro que en un futuro no muy lejano en yo creo que días o horas va a haber gente que haga niveles en donde se active como que los caparazones y esto ahora y se haga a tal velocidad que nos pueda matar o sea si lo veo como algo que va a ser un diseño de niveles muy locos por cierto las monedas las grandes les las pongo en la descripción de este vídeo a ver aquí me diste una vida vamos a tomar otra más también por cierto las vidas amigos son sólo para el nivel en que estamos o sea ahorita igual voy a decir bueno pues que cutre las vidas no te van a servir de nada porque pues son niveles como están viendo pues sencillos pero es porque son los primeros niveles recordemos que en casi todos los juegos de mario el primer mundo es la cosa más regalada del planeta y es como que el mini tutorial y después ya empieza a ponerse pues empieza a ver niveles de dificultades ya los últimos dos mundos sobre todo el último pues te empiezas a arrancar los cabellos eso es muy clásico de mario bros bueno depende la verdad es que el de 3ds no esperen el de 10 el que salió de 10 hace como 15 años estaba bien cortito ese juego estaba bien bien cortito ese juego pero aún así me divertía mucho ya no estaba muy sencillo la verdad pero bueno ahí tenías como roto adicional agarrar las monedas y se le metía a complejidad y demás para acá, para allá aquí nada más tengo que encontrar un buen ritmo que no lo creen, como que si da cosita que te puedas morir y... ahí es donde por ejemplo si no caigo a tiempo me puedo yo mismo asesinar y ahí está ya la salida ok ok ahí está listo amigos pues técnicamente yo me voy a ir despidiendo lo siento, lo siento por eso es que le estoy diciendo que igual en este primeros días les voy a estar subiendo dos vídeos nada más el fin de semana además que esto yo lo estoy grabando de corrido entonces realmente solo estoy jugando como una hora más o menos y después ya me voy a Borderlands para también seguir haciendo contenidos para mis amigos de Borderlands este... recuerden que por aquí ya debe estar saliendo la lista de producción si es que ya la creé y también en la descripción del vídeo debe de estar como siempre soy su amigo Peter y lo estaré viendo en cualquier otro vídeo que tenga de Mario Maker o cualquier otro hasta la próxima